Música He guardado todos mis recuerdos y historias que no echo de menos Qué difícil olvidar el miedo y a pesar de todo aún te temo Sé que en parte tuve yo la culpa, no pude evitar ser una ingenua Sólo sé que jugaste conmigo y he perdido toda mi inocencia Y ahora sólo quiero ser como era antes ¿Dónde está mi yo? Sólo trato de escapar, ya no tiene sentido Quiero gritarte sin parar, ya no juegues conmigo Ahora soy yo misma, tienes que entender Que por mucho daño que pudiste hacer Ahora que te jodas eres tú, no te quiero ver Poco a poco cambié mi apariencia y agotaste toda mi paciencia Por las noches lloraba dormida de pensar que perdía mi vida No imaginas cuando sufría, yo pensaba que no aguantaría Lo recuerdo y me da tanta rabia recordando cómo me engañabas Pero poco a poco todo vuelve a mi tío Y ahora mírame ¿Cómo habré podido ser tan poco inteligente? ¿Por qué te tuve que escoger? Habiendo tanta gente Ahora soy yo misma, tienes que entender Que por mucho daño que pudiste hacer Ahora que te jodas eres tú, no te quiero ver Ahora soy yo misma, tienes que entender Que por mucho daño que pudiste hacer Ahora que te jodas eres tú, no te quiero ver No te quiero ver No te quiero ver